Hola gente, hoy quiero presentaros la silla de Zaldi portuguesa Luzo Deluxe. Como veis, está hecha de piel doblada, de piel boxcalf, muy blanda y agradable también para el jinete. El asiento es profundo, como podéis ver aquí, y tiene estos detalles preciosos de una silla portuguesa. Podéis poner una guaticola si queréis. Entonces, luego esta clienta eligió aquí el primer latiguillo de multiposición, que lo puedes enganchar o en la primera posición o en la segunda, y así puedes realmente cambiar todo el apoyo de la silla en el dorso del caballo. Y el segundo, el tercer latiguillo, ajustables como siempre, y van en V. Esta silla tiene una relación de precio-calidad estupenda. Nosotros la fabricamos, la dejamos fabricar en Zaldi a raíz de una medición X-CAN. O sea, venimos a medir a tu caballo con el aparato X-CAN y se fabrica la silla a medir a tu caballo y de las tuyas. Si tienes interés, mira en nuestra web www.bienestarcaballo.com Gracias. Gracias.